Canción de amor de la infancia cerca a adultos Lucía con sus trencitas, nina y gran cono, su príncipe azul Iván mira a Lucía tímidamente y la ve como una princesa Los dos se aman en secreto, un amor de niños puro y bonito De adultos son grandes amigos, pero siguen amándose en secreto Los dos se miran con amor y cariño, hasta que la muerte del hermano de Iván Lucía lo besó con amor y se acabó, y se acabó ese secreto de niños adultos Un beso, fue el principio de miles de besos y se era el principio de un gran amor Iván mira a Lucía tímidamente y la ve como una princesa Los dos se aman en secreto, un amor de niños puro y bonito Canción de amor de la infancia cerca a adultos Lucía con sus trencitas, nina y gran cono, su príncipe azul Iván mira a Lucía tímidamente y la ve como una princesa Los dos se aman en secreto, un amor de niños puro y bonito De adultos son grandes amigos, pero siguen amándose en secreto Los dos se miran con amor y cariño, hasta que la muerte del hermano de Iván Lucía lo besó con amor y se acabó, y se acabó ese secreto de niños adultos Un beso, fue el principio de miles de besos y se era el principio de un gran amor Iván mira a Lucía tímidamente y la ve como una princesa Los dos se aman en secreto, un amor de niños puro y bonito Ese secreto de niños adultos Un beso, fue el principio de miles de besos y se era el principio de un gran amor Iván mira a Lucía tímidamente y la ve como una princesa Los dos se aman en secreto, un amor de niños puro y bonito Un beso, fue el principio de miles de besos y se era el principio de un gran amor Iván mira a Lucía tímidamente y la ve como una princesa Los dos se aman en secreto, un amor de niños puro y bonito Ese secreto de niños adultos Un beso, fue el principio de miles de besos Un beso, fue el principio de miles de besos y se era el principio de un gran amor Un beso, fue el principio de miles de beso Un beso, fue el principio de miles de besos y se romp feminismo